Hoy me vestí de ruido Pero es que está muy guapito Hoy me sentí muy querida Aunque él es mi mayocito Mira que este condenado Tiene mucho secretito Me enseñó cosas bonitas Que nos gustan las mujeres Este hombre por su experiencia Atrapa muchos queridos El hombre es como el jardín La mujer como las flores Si no riegan sus raíces Te pierden sus valores A mí no me echen la culpa Si me buscan condenado Yo también tengo mis pañas Seguro que lo ha mañado Si le gusto a mí me gusta Si se amaña yo me amaño Si me pones otra cita No te dejaré plantado Condenadito del diablo Nos vemos donde sabemos Para platicar cositas Que los dos nos senten de luz Como eres tan picarón Coqueto y muy juguetón Yo me acostaré en la orilla Tú te harás en el rincón El hombre es como el jardín La mujer y como las flores Si no riegan sus raíces Se defienden sus valores Lo mejor es también Lo mejor es la casa Que los dos nos senten de luz Y me ab片o No suena Lo mejor es la casa No hay no